Wings, las alas de Paul McCartney Paul se encontraba destrozado tras la ruptura de los Beatles Junto a Denny Lane formaron la banda Wings Ahora una pequeña parte de mi colección Empezamos con este Wingspan, este es el London Town Mi disco favorito es Back to the Egg Me hubiera gustado verlos en vivo, hubiera sido increíble Estoy entre la de Venus and Mars, son dos increíbles Yo hice algunos discos siguiendo como las secuelas del Wings Greatest Es algo que me gusta hacer o no sé, es mi opinión Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!